En 1966 Ford se inscribió con el GT40 en las 24 horas de Le Mans con el objetivo de destronar a Ferrari y lo consiguió. En las tres ediciones siguientes repitieron la gesta, el GT40 hizo historia. En 2016 Ford volvió a Le Mans 50 años después y volvió a ganar, esta vez en su categoría colocando a dos de sus coches en el podio de los GT. El nuevo Ford GT se diseñó y nació como un coche de carreras y luego se adaptó a la carretera. Quizá por eso es una de las máquinas más interesantes que te puedes encontrar hoy sobre el asfalto. Siempre y cuando tengas la suerte de encontrarte con alguno, porque se van a fabricar solo mil unidades y están todas vendidas, incluida esta. El Corazón, un V6 Biturbo, comparte el 60% de sus componentes con el motor del Ford Raptor que provee la temporada pasada con Juan Luis Cano. Pero en este caso ofrece 659 caballos de potencia máxima y tiene que mover mucho menos peso. Además, el trabajo aerodinámico realizado por los ingenieros de Ford con este coche llega a un nivel nunca visto en un modelo de calle. El aire fluye por toda la carrocería fundiéndose con ella como si fueran un único elemento. El frontal tiene una superficie mínima y dirige el aire sobre toda la carrocería, haciéndolo pasar por el enorme hueco entre las ruedas traseras y el motor para reducir considerablemente la resistencia al avance y pegar el coche al asfalto como una lapa. Los escapes también cumplen su función en esta posición tan elevada. El interior minimalista, orientado al conductor, inspirado en la competición. Los asientos son fijos y solo se mueve el respaldo. Para colocarte bien al volante tienes que regular el pedalier y la caña de la dirección. El volante reúne la mayor parte de los botones a manejar. Limpia parabrisas, intermitentes, sistema multimedia o la ruleta para seleccionar los distintos modos de conducción. Entre todos estos modos hay uno especialmente pensado para circuito, que rebaja la altura del coche, endurece la suspensión e incrementa la sensibilidad de la dirección y los frenos. Lo vamos a poner. La caja de cambios de doble embrague tiene siete velocidades para transmitir toda la potencia directamente a las ruedas traseras. Según lo que puedo percibir apenas hay salto entre marcha y marcha. El escalonamiento es muy cerrado y los cambios son instantáneos. Acelera de 0 a 100 en menos de tres segundos y si tuviera espacio suficiente podría llegar a los 347 kilómetros hora que anuncian de punta. Gracias al chasis de fibra de carbono y al uso de materiales ligeros el peso del conjunto se queda en 1460 kilos, lo que da como resultado una de las mejores relaciones peso-potencia del mercado. Todo esto sumado a la extraordinaria puesta a punto del chasis se traduce en un comportamiento espectacular, que lo notas entre curva y curva. El equilibrio es formidable. Lo que más te llama la atención es lo bien que entra el tren delantero en las curvas, lo plano que gira el coche y lo estable que es cuando abres gas. Los frenos con pinzas Brembo y enormes discos de material carbocerámico son capaces de parar el coche con una fuerza que asusta. Por si todo esto fuera poco, opcionalmente puede llevar llantas de fibra de carbono, algo muy poco común y que ofrecen muy pocos coches del mercado. Que yo sepa, solo 3. El Ford GT es un superdeportivo exótico en toda regla. Muy rápido y muy potente. Está la última en tecnología con una producción muy limitada y capaz de provocar deseo a su paso. Con este coche Ford me ha dejado bien claro que pueden hacerlo. Y me quito el sombrero con el resultado. Menudo aparato este Ford GT. Digno sucesor del GT40.